Mi agradecimiento muy especial al señor congresista José Luna por el apoyo que realizó a mi hija Daisy Cori, campeona mundial de ajedrez sub-20, en el cual le apoyó con su sueldo de congresista del mes de septiembre, el cual le va a servir de mucha ayuda para el próximo campeonato mundial que se va a realizar en Brasil en el mes de noviembre. Mi agradecimiento muy especial. Gracias.